¡Aguantín, que hermoso! ¡Aguantín, que hermoso! Durante los 100 años continuamos luchando por defender la tierra y por defender la vida de las comunidades y los pueblos indígenas. ¡Cercia oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Cuestre lo que cueste! Estamos aquí los pueblos, no estamos celebrando, estamos recordando, reafirmando la necesidad de organización, reafirmando que los pueblos seguimos en lucha después de 100 años, a pesar de todos los logros, seguimos en lucha porque los malos gobiernos continúan dañando a los pueblos. Entonces por eso estamos aquí diciendo en la voz unísona que estamos exigiendo justicia, que estamos echando atrás las reformas activistas que están en contra de nuestros territorios y que estamos exigiendo que se respeta la decisión de los pueblos y nuestro derecho a la libre determinación. Después de casi ya siete años de lucha, los pueblos del oriente de Morelos y del poniente de Puebla y Tlaxcala, pues seguimos exigiendo que se detenga el proyecto integral Morelos, este proyecto que tiene diferentes riesgos, riesgos sísmicos, volcánicos, riesgos de contaminación, de afectación a la salud y riesgos sociales. Hemos logrado los consejos legales, pero también hemos demostrado todas las afectaciones y el gobierno en vez de dar una pauta de diálogo, de búsqueda, de realmente analizar el impacto de este proyecto, lo que hace es una simulación de una consulta que en realidad es una imposición y ahora pues está llamando a que el proyecto va. Hoy queremos que todos los pueblos seamos escuchados, no queremos mineras, no queremos ecocidio, no queremos el pinche Tren Maya, queremos selva, queremos árboles, queremos vida, queremos animales. Hemos sufrido asesinatos por el respeto a nuestros derechos por el territorio, como el reciente ocurrido aquí en Morelos, que asesinaron a nuestro compañero Samir Flores, por la misma demanda de tierra, de territorio, de no a los megaproyectos de muerte. Seguimos exigiendo justicia para Samir, queremos que haya realmente un avance en las investigaciones que han sido mínimas. Pues las demandas siguen siendo las mismas, estamos luchando por la libre determinación contra el despojo de nuestras tierras y nuestros territorios que están haciendo las multinacionales. Lo que quieren hacer es ese corredor transísmico, un corredor industrial, que entregue esa parte de la soberanía del territorio a las empresas multinacionales, a las mercancías. Es todo lo que es el sistema neoliberal capitalista, el libre mercado, el transporte de mercancías. Entonces, bueno, pues nos están quitando todo. Tenemos más de 26 parques eólicos en la región. Dijeron que traían desarrollo, trabajo, modernización y todo. Pues modernización puede ser porque la energía se está produciendo con el viento, que es nuestro. Pero sin embargo, el beneficio se lo están llevando la mayor parte de las empresas multinacionales. Vive otros colindantes que en el Estado de Moreno... Pero no solo en un sentido figurado, sino literalmente vive. En innumerables meses abandonó su taller. ¡Cata vive, vive, vive! ¡La lucha vive, vive!